¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tu cosita Ay, toma, ay, conmita Dame tu cosita Ay, toma, ay, conmita ¡Dame la, damela! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ah, 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 oh Yame la, damela, pa' aquí está para llevar A ti me gusta como tú lo peneas ¡Woo! ¡Dame tu cosita! ¡Ajá! ¡No, baby! ¡No te pierdas como loco, my lady! ¡Cuando tú lo mueves, tú le pones crazy! ¡Así que mueves el pampa, baby! ¡Ok! ¡Dámela! ¡Dámela para aquí! ¡Dámela para llevar! A ti me gusta como tú lo peneas ¡Woo! ¡Bien! I'm sexy and I know it ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Bien! 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 ¡BETA! ¡BETA! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!